... Hace unos días, ustedes lo recordarán, les contábamos la oferta que nuestro ayuntamiento, nuestra ciudad, va a llevar a Fitur a la Feria Internacional de Turismo que se celebra a partir de este próximo miércoles en Madrid. Van a ser tres días de intensísimo trabajo, sobre todo para los profesionales, y hoy es nuestra otra institución, es decir, Diputación, quien da a conocer su oferta. La diputada foral de Turismo es Cristina González, señora González, de Guardión. De Guardión. Bueno, pues con todas esas excelencias de Álava este año, ¿cuáles son los ganchos que van ustedes a utilizar o que llevan principalmente a Fitur? Bueno, volvemos a llevar todas las rutas de perdición, los rincones de perdición, las rutas medievales, algo que lo que hace es poner en valor todos los atractivos turísticos del territorio. Pero este año, como estrella, queremos lanzar la gastronomía y los vinos, es decir, llevamos una publicación, la gastroguía de Álava, en la cual, bueno, pues todos nuestros visitantes y también los alaveses vamos a tener, pues los productos típicos de la gastronomía alavesa, también la innovación, la cocina en miniatura, dónde se puede degustar, algunas recetas, la verdad es que es una guía muy completa con la que pretendemos que las personas que quieren disfrutar de la gastronomía, que yo creo que es un atractivo que tiene todo Euskadi y también Álava, bueno, pues lo puedan hacer también en Álava, y no solo la gastronomía, sino también dedicamos un espacio importante a nuestros vinos, porque gracias al vino de Río Jalavesa, también el Chacolí, pero fundamentalmente el vino de Río Jalavesa, somos conocidos nacional e internacionalmente. Ese gastroguía de Álava entiendo que se ha hecho exprofeso para la ocasión, ¿no?, aunque se vaya a distribuir también por aquí. Sí, bueno, es uno de los proyectos que teníamos desde el principio de legislatura, hemos ido haciendo, bueno, primero nos dedicamos en principio a hacer una oferta conjunta de Álava, por eso hicimos las rutas que abarcaban entre dos y tres cuadrillas para poner en valor los escenarios turísticos más importantes, de tal manera que las personas que nos visitaban pasasen más días con nosotros, y otro de los proyectos era la gastroguía. Esta gastroguía la hemos hecho coincidir con Fitur, porque, bueno, es una feria a nivel internacional, en la cual están muchísimos turoperadores, empresas, también vienen los visitantes directos el fin de semana, y queríamos, bueno, pues siempre sacamos para esta fecha algo muy especial, que luego, por supuesto, va a seguir, y en este caso es la gastroguía. También habrá alguna sorpresa más, aunque más pequeñita, y luego, como decía, también, como el sábado y el domingo, fundamentalmente es para los visitantes directos, está abierto al público la feria, también vamos a organizar un fotocall con una imagen de Río Jalavesa, también unido a la gastronomía, que como decía, bueno, pues el vino es nuestra tarjeta de presentación nacional e internacional, y entonces, bueno, pues ahí luego se podrán ver todas las fotos a través de la página web de Alaba Turismo. Permítame que insiste en la gastroguía, ¿cómo está organizada? ¿Qué va? ¿Por cuadrillas? ¿Por temporadas? ¿Cómo está distribuida? Bueno, la gastroguía tiene una forma de menú, es decir, están los primeros platos, los segundos platos, los postres, también los vinos, hay cosas fuera de carta, y en cada apartado empezamos hablando de los productos alaveses, pues la sal de añana, la trufa de la montaña, la miel, el vino, por supuesto, los quesos, hacemos un recorrido, las alubias, pinta alavesa, un recorrido por los productos alaveses, luego se dice dónde y cómo degustarlos, y están todos los restaurantes, también hablamos de los postres, de nuestras trufas y de todas las pastelerías que se pueden encontrar en Alaba, y desde luego hay productos de temporada que se puede hacer, que se come en primavera, en verano, en otoño y en invierno, unido a todas las ferias gastronómicas que hay a lo largo del territorio, y acabamos, bueno, pues con unas recetas, una por cuadrilla, bueno, pues de los platos típicos alaveses y los vinos, por supuesto. Por supuesto, y si van ustedes allí a presumir de esos vinos y productos alaveses, supongo que llevarán una pequeña muestra o va a haber algo de cocina en directo. Sí, sí, sí. Desde luego, como más convences, y sobre todo cuando se habla de gastronomía, es probándolo, no solo viendo las imágenes que desde luego son muy atractivas y muy apetitosas y sugerentes, pero sobre todo es probándolo. Entonces, bueno, la presentación, haremos la presentación de la guía, y nos ayudarán a ello, a hacerlo aún más atractiva, pues tres cocineros alaveses, que nos llevarán o harán allí unos pinchos, ayudados también por la escuela de cocina. Físicamente, ¿dónde va a estar ubicado el stand de Álava? ¿Estamos englobados en la oferta de Euskadi? Sí, siempre vamos con Euskadi porque la verdad es que cuanto más grande sea el territorio a mostrar, más atractivo es, ¿no? Entonces, Euskadi tiene una política turística en la cual divide Euskadi en costa, río Jalavesa y valles y montañas, y entonces Álava como tal va a estar específicamente en un mostrador donde va a estar río Jalavesa, el resto de Álava va a estar en valles y montañas junto a Vizcaya y Aguituzkoa, y luego están las tres capitales vascas, en la cual, bueno, pues Vitoria tiene un espacio exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, pues Álava va a estar representada en tres mostradores, por llamarlos de alguna manera, y además el stand está muy bien ubicado porque normalmente solemos estar al lado de Canarias, que es un destino que atrae a muchas personas a esa zona, y además muy cerca de la entrada de Fitur, o sea que esperamos que este año, como el resto de los años, seamos tan atractivos y recibamos a muchas personas, no solo a turoperadores, sino también luego, cuando esté abierto al público, al cliente, al destinatario final. Claro, ha hablado usted ahora mismo de los turoperadores, que eso es en los días, en los tres primeros días, que son los días de los profesionales, y me consta que aprovechan estos días para reunirse, para mantener, bueno, pues contacto directo con aquellas empresas que nos pueden traer turismo. Cada vez más se ven turistas extranjeros. Señora González, ¿van ustedes a hablar también con algún representante de alguno de esos países? Siempre lo hacemos. Hace dos años estuvimos también con el ministro de Turismo de Marruecos. El año pasado estuvimos con México. Este año, bueno, tenemos también planificadas una serie de reuniones con distintos países y también, bueno, con distintas empresas que son turoperadores, en las cuales, bueno, pues es importante aparecer. También tenemos con otras empresas que se dedican sobre todo a todo el transporte de viajeros, que también es importante aparecer en sus publicaciones. Y, bueno, tenemos la verdad es que la agenda bastante repleta de cosas. Y ya cuando empiece el público final, bueno, pues ahí se acaban las reuniones y entonces nosotros también nos volvemos a Vitoria. Pues, señora González, muchas gracias por contarnos esa oferta y buen trabajo. Muchas gracias, eso esperamos. Hasta luego. Agur. 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 Agur.